Esa fue la primera reunión entre los dos líderes, y el mensaje era para un tercero. Kim Jong-un aceptó la invitación de Vladimir Putin, mientras sus negociaciones con Donald Trump han permanecido en un punto muerto. Trump y Kim Jong-un terminaron abruptamente su segunda cumbre en Hanoi, después de que el inquilino de la Casa Blanca se negara a levantar las sanciones a cambio de una desnuclearización efectiva de Corea del Norte. Desde entonces, Kim ha estado enviando a Washington señales de su frustración. Los disparos ocurridos este sábado desde la costa este de Corea del Norte son su último mensaje. En un comunicado, Seúl expresó su preocupación y condenó el acto como una violación del acuerdo militar alcanzado en septiembre pasado, justo antes de estos nuevos tiros. La diplomacia surcoreana reiteró su postura y la de sus aliados acerca de las sanciones que irritan tanto a Kim. La lógica es muy clara. Las sanciones están ahí debido al programa nuclear y de misiles de Corea del Norte y, por lo tanto, tiene que haber alguna acción visible, concreta y sustancial en ese sentido para que la comunidad internacional haga algo al respecto. Ya a mediados de abril, Pyongyang anunció que había aprobado una nueva arma táctica y arremetió contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exigiendo que fuera retirado a conversaciones futuras. A pesar de las nuevas pruebas y la retórica, Kim se ha detenido hasta el momento antes de la línea roja que se dibujó cuando comenzaron las conversaciones el año pasado. No más pruebas de misiles balísticos de largo alcance.